6. LA LIBERACIÓN Existe un campo tan misterioso y delicado como real, que es la acción del demonio en el mundo y las personas. Jesús habla a menudo de este tema y frecuentemente lo encontramos enfrascado en una lucha contra Satanás y sus poderes que dominan el mundo. Es más, una de las pruebas de que Jesús mismo ofrece sumisionismo es la expulsión de demonios. Si por el dedo de Dios yo expulso a los demonios es porque el reino de Dios ha llegado. Lucas 11.20 Mateo 8.16 Lucas 7.21 Jesús venció con su muerte al príncipe de las tinieblas, y por su resurrección fuimos trasladados al reino de su amor. Pedro, en Hechos 10.38, resume la obra mesiánica de Jesús en cuatro puntos. 1. Ungido con el Espíritu Santo y con poder 2. Paso hacia el bien 3. Curando 4. Librando a todos los oprimidos por el demonio En esta síntesis, encontramos perfectamente integrado el ministerio de la liberación. No es un ministerio aislado, sino que encaja en el contexto de evangelización. 5. Lo realizan personas ungidas por Dios con el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. 6. Además, no es cuestión sólo de echar fuera a los demonios, sino de hacer el bien, el máximo bien, dejar la salvación actuar en la persona y en la comunidad. 6. Los apóstoles fueron enviados a evangelizar y también a expulsar demonios. Lo encontramos en Mateo 10.7.8 7. Y volvieron gozosos porque éstos se les sometieron. 7. Lucas 10.7 Sin embargo, hay personas que piensan que sacar de este texto la conclusión de la existencia y la acción del demonio sería fundamentalismo bíblico o retroceder a ideas medievales. 7. No es que me interese proclamar y dar a conocer a Satanás. 8. Lo que intento es que el mundo conozca y ame a Jesús, pero Satanás es el gran enemigo de Dios que obstaculiza nuestro encuentro con el Señor. 9. Si estamos ignorantes y no conocemos la clase de mentiras que él siempre usa, no podremos estar prevenidos para sus ataques. 9. El Papa Pablo VI, en su célebre discurso del 15 de noviembre de 1972, decía 10. Una de las principales necesidades de la iglesia de hoy es la defensa del maligno que se llama demonio. 10. El mal no es mera ausencia de algo, sino un agente efectivo, un ser vivo y espiritual, pervertido y perverso. 11. Y pervertidor. 12. Está en contra de las enseñanzas de la Biblia y la iglesia rehusarse a admitir tal realidad. 13. Aquí conviene aclarar que el Padre Nuestro termina pidiendo líbranos del mal, no solamente del mal, como generalmente se traduce en Mateo 6.13. 14. Comillas. La gran victoria de Satanás, comenta el Padre Salvador Carrillo, doctor en Sagrada Escritura, es que no creamos en que Él existe porque así le permitimos actuar con total libertad. 15. La Biblia habla poco del demonio. En el Antiguo Testamento casi no aparece. 16. Después de la venida de Jesús, vuelve a disminuir su flujo, no volviendo a aparecer, sino en pocos textos. 16. Es en el Evangelio, ante la presencia salvífica de Cristo, Jesús, donde reactiva su acción y se revela su presencia. 17. ¿Qué de extraño tiene, pues, que ahora que estamos viviendo esta manifestación poderosa de Cristo, se desencadenen las fuerzas del mal como sucedió durante el ministerio de Jesús? 17. Insistimos que la acción diabólica no debe ser nuestro centro de atención. 18. Es simplemente sintomática, signo de que Jesús está actuando poderosamente entre nosotros. 18. Jesús vino a liberarnos del poder del príncipe de este mundo, y Jesús ganó la batalla en su cruz. 19. Satanás está derrotado. Por esto, a veces se pone bravo por estar amarrado. 19. Jesús ya aplastó la cabeza del enemigo. 20. Génesis 3.15 Hay quienes proclaman y hasta exageran el poder de la acción de Satanás, atribuyéndole todo lo malo, cualquier dificultad o toda enfermedad. 20. Ven los diablos por donde quiera y quieren exorcizar ante cualquier catarro. 21. Esto es el extremo, olvidando de que los enemigos del alma son también el mundo y la carne. 22. A Satanás le gustan dos cosas, o que lo ignoremos o que le demos el papel principal de la obra. 23. Su acción se manifiesta en tres formas. 23. La opresión, la obsesión, que son las más generalizadas, y la posesión, la cual es poco frecuente. 24. A. La opresión. 25. La opresión es la acción de Satanás sobre el cuerpo y las cosas. 26. Por ejemplo, ruidos en la noche, cosas que se mueven, luces que se apagan, voces, ciertas enfermedades raras que no tienen explicación médica, etc. 27. Se trata de acciones exteriores. 28. El padre Emiliano nos dice que un día un obispo de Caribe le envió a su prima que sufría ciertas enfermedades muy extrañas. 29. Oraron y el Señor la liberó. 30. Luego le pidieron que fuera a su casa porque sucedían cosas raras. 31. Le respondió que no iría, pero tenía a su primo obispo que le pediría bendecir su casa. 31. Al ir el obispo y bendecir la casa, cesó el problema. 32. Fue todo muy sencillo porque para Jesús todo es sencillo. 33. Nosotros dividimos los problemas en fáciles y difíciles, pero para Jesús todos los problemas son fáciles. 34. Si no, no sería el Señor. 34. Añade el padre Emiliano. 35. Recuerdo otro caso muy importante. 35. Era un hombre llamado Julio Muñoz, que no podía caminar y gateaba como los animalitos. 36. El Señor lo curó en una asamblea de oración. 37. Fue tan impactante su curación que daba testimonio por todas partes. 37. En una ocasión, una señora lo reconoció y le preguntó, 37. ¿No eres tú el tullido? 38. Sí, pero el Señor ya me enderezó. 38. Incluso lo invitamos varias veces a acompañarnos para testificar en diferentes retiros la maravillosa curación que había recibido. 39. Un año después, el párroco de San Francisco de Macorris nos pidió hacer un retiro carismático. 40. Invité a Julio Muñoz, pensando que su testimonio sería más fuerte, por ser el miembro de la parroquia. 40. Al llegar y preguntar por Julio, se me acercó una señora muy triste. 41. Padre, a Julio le volvió la cosa esa. 41. Sí, padre. No puede caminar y anda otra vez a gatas. 42. ¿Desde cuándo anda así? 42. Desde hace cinco días. 43. Maldé que fueran a buscarlo y lo trajeron a caballo. 44. Comenzamos a orar por él. 44. Yo le decía al Señor, Señor, no puedes quedar mal aquí, que es la parroquia de Julio. 44. Pero el Señor no lo sanaba. 45. Entonces comenzamos a orar en lenguas y me vino a la mente como un flechazo. 45. Espíritu de enfermedad. 45. Entonces, imparé y dije, Espíritu de enfermedad, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas y dejes libre a este Hijo de Dios. 46. Te mando en el nombre de Jesús que te vayas a los pies de Jesús para que disponga de ti y te prohíbo que vuelvas a molestarlo, porque es Hijo de Dios y nada de Él te pertenece. 46. Julio sintió un escalofrío y con toda sencillez se levantó y comenzó a caminar. 47. Satanás lo estaba oprimiendo para que no diera el testimonio de su curación. 47. Pero Dios es más inteligente, y restableció a Julio. Su testimonio fue el doble, su curación y de cómo Dios lo había liberado de una opresión. 48. En la oración en lenguas, el Señor vino en ayuda de nuestra debilidad y nos dio su discernimiento carismático para señalarle lo que le pasaba a Julio. Sufría de un espíritu de enfermedad. 49. Esto puede parecer extraño a los que no han leído el Evangelio, pero allí encontramos un caso parecido. 49. Había una mujer a la que un espíritu tenía enferma por 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. 50. Lucas 13. Jesús hizo una liberación cuando le dijo, 50. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. En los hechos, consta que la gente llevaba a los enfermos atormentados por espíritus con los apóstoles. 50. B. La obsesión. Llamamos obsesión a la influencia y acción del enemigo sobre la mente de las personas. 51. Si la opresión se manifiesta en el exterior y material, la obsesión se manifiesta en lo interior. 51. Existen personas atormentadas con tremendas obsesiones sexuales, ideas de suicidio, espíritus de blasfemia, autodestrucción, desprecio, sentirse indigno del perdón de Dios, etc. 52. En estos casos, a veces la causa no solo es física o psicológica, sino que están atormentadas por una obsesión que las esclaviza, no teniendo fuerzas para salir victoriosas. 53. Podría decir que la obsesión se parece a una tentación, pero en vez de ser pasajera, es permanente, además de tener una fuerza e intensidad que va más allá de nuestras capacidades humanas para vencerla. 54. Un día en México, me llevaron a una mujer que tenía muchos años sufriendo cosas muy extrañas. Oramos por ella y le pedimos que nos acompañara en la recitación del Padre Nuestro, pero ella no podía decir, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. 55. Tenía un gran rencor en su corazón porque un enemigo, para vengarse, le echó un maleficio. A raíz de eso, comenzó a sufrir mucho y a odiar a ese hombre. 56. No era simple resentimiento, sino una verdadera esclavitud que la mantenía atada. 57. Oramos por su liberación del odio, pero no había resultado alguno. Me acordé del joven al que los discípulos no habían podido liberar de las ataduras de Satanás y lo llevaron a donde Jesús. 58. Entonces nos acercamos al Sagrario y le pedimos a Jesús que la liberara por su preciosa sangre. El Señor actuó inmediatamente liberándola del espíritu de brujería y de rencor. 58. Por primera vez y en mucho tiempo, pudo recitar completo el Padre Nuestro. 59. En la República Dominicana había un hombre casado con una mujer joven. Tenían dos hijos. A pesar de esto, él no podía dejar de tener relaciones sexuales con prostitutas. Era un deseo superior a sus fuerzas que no podía dominar. 59. Él se esforzaba, pero no le daba resultado. Entonces hicimos oración de liberación por él y no hubo resultados. Hasta que comprendimos que solo estábamos ocupándonos de expulsar el espíritu impuro, pero al evangelizarlo, el Señor hizo su obra y fue liberado de su obsesión. 60. En Quebec había una religiosa que cuando iba a comulgar, sucedía como si en su mente comenzara a correr una grabación llena de blasfemias. Ella lloraba y sufría mucho por eso. Habló con su confesor y éste le aconsejó que rezara siempre a la Virgen María. 61. Ni penitencias ni ayuno le daban resultado, pues todo aquello continuaba. Un día, un sacerdote carismático de Quebec fue al convento, oró por ella para que fuera liberada de ese espíritu de blasfemia. Ella fue restablecida completamente gracias a esa oración. 61. En el Nuevo Testamento encontramos diferentes clases de espíritus que vale la pena conocer. 62. Espíritu inmundo o impuro, que es el más frecuente. Mateo 12.43. Lucas capítulo 1, capítulo 5, capítulo 7. Lucas 4.33.36. También en el capítulo 6, en el capítulo 9 y en el capítulo 11. 62. Espíritu mudo. Marcos 9.17. Espíritu sordo y mudo. Marcos 9.25. Malos espíritus. Lucas 7.21. Hechos 19.12. Espíritus malignos. Lucas 8.2. Espíritu adivino. Hechos 16.16. Espíritu del mal. Efesios 6.12. Espíritus engañadores. Primera de Timoteo 4.1. A. La oración de liberación. El ministerio de liberación se realiza en el nombre y con el poder de Cristo Jesús. En su nombre oramos al Padre y resistimos las acechanzas del enemigo. Con su poder lo liberamos de toda opresión y obsesión. La liberación de la opresión y obsesión tiene dos aspectos. 1. Orar al Padre en el nombre de Jesús para que libere a la persona de todo lo que está esclavizado. Es tan obvio este aspecto que no necesita aclaración. 2. Imperar con el poder de Cristo que dijo, en mi nombre expulsarán demonios. Mateo 16.17. Aquí debemos suprayar que no se trata de una petición sino de una orden para que deje en paz y libertad a la persona. Esta autoridad se ejerce en el nombre de Cristo Jesús. La oración más sencilla y eficaz la encontramos en San Pablo. Comillas. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta mujer. Cierro comillas. Hechos 16.18. Algunos sacan el Espíritu pero no le prohíben regresar, olvidando que aquella palabra del Evangelio, el Espíritu anda vagando y puede regresar con otros siete poderosos. Mateo 12.43.45. Y es necesario dar la orden, te prohíbo que regreses. Para hacer la oración de liberación, es necesario primeramente pedir la protección del Señor. Así como en la noche de Pascua, los dinteles de los hebreos, protegidos por la sangre del Cordero Pascual, eran respetados por el ángel exterminador. Así también, la sangre del Cordero de Dios nos cubre, protege y libera de toda influencia del mal. El Padre Emiliano nos dice cómo hacer esta oración. Comillas. Yo reclamo sobre mí y sobre los que aquí estamos la sangre del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, para que nos purifique de todo pecado y nos proteja contra la influencia del maligno. Cierro comillas. Recuerdo uno de los primeros casos de liberación que por inexperiencia cometimos errores, pero que mucho nos enseñó. Sin pedir protección previa, nos permitimos hacer una liberación a una persona de un grupo de oración, donde había más de 30 personas. Oramos y ordenamos al Espíritu que saliera. Aquella persona se levantó liberada, pero en ese mismo momento, otro comenzó a manifestar los mismos síntomas. Oramos también por esta y el Señor la liberó, pero el problema se trasladó a una más. Aparte de que nos hacía falta la protección del Señor, aprendimos una cosa para toda la vida. No basta sacar al Espíritu, sino que es necesario prohibirle que regrese. Marcos 9.25 Esta oración es conveniente que se haga en comunidad, pero no en grupo grande, en un lugar privado, sin curiosos ni niños. El equipo debe estar integrado por personas maduras y prudentes, tanto para no estar viendo diablos por todos lados, como para saber discernir su presencia y su influjo. Por la sangre de Cristo y por su preciosa llagas, tomamos autoridad sobre toda atadura y la desatamos en el nombre de Jesús. Existen otros aspectos, mucho más importantes. No basta sacar las tinieblas. Es necesario encender la luz de Cristo. Si evangelizamos automáticamente, llevando la persona de Cristo Jesús a los demás, nos evitamos muchos de estos casos de liberación, ya que al entrar Cristo Jesús, que es el más fuerte, expulsa al más débil. Lucas 11.22 La luz echa fuera las tinieblas. Juan 1.5 La eficaz liberación solo se puede llevar a cabo en un proceso de evangelización integral. Sacar espíritus por sacarlos no tiene ningún sentido. Jesús envió primeramente a los apóstoles no a expulsar demonios, sino a anunciar el reino. La expulsión es consecuencia de la evangelización. Mateo 10.7.8 Generalmente, me niego a hacer oración de liberación a personas que no están en un comprometido proceso de conversión. B Autoliberación En los casos de obsesión y de opresión, podemos hacer una oración de autoliberación, teniendo en cuenta lo antes expuesto. Por la fe de nuestro bautismo, compartimos la victoria de Cristo y tomamos autoridad por su nombre para expulsar a los espíritus que nos inquietan, molestan o perturban. Por el poder de Cristo, la persona se declara libre, gracias a la sangre de Jesús. Dependiendo del caso y el discernimiento carismático, se puede hacer la siguiente oración. Espíritu D Suicidio La posesión es muy rara. Es en lo último que debemos pensar, y solo hasta después de haber agotado las demás posibilidades. La posesión se da en casos en que la persona ha entregado su voluntad conscientemente a Satanás, vendiendo su alma, firmando pactos satánicos con sangre o perteneciendo a sectas diabólicas. También se puede dar en personas que fueron consagradas por sus padres al diablo. Es tan fuerte la esclavitud que la persona pierde su voluntad, quedando totalmente imposibilitada para liberarse de sus cadenas. Entonces necesita un poder superior de fuerza a través de un exorcismo litúrgico. El exorcismo formal litúrgico es hecho por un obispo o un sacerdote delegado por él, para tal caso, acompañándose de mucha oración y ayuno. Capítulo 7 Ayudas para la sanación Hay autores que señalando ciertos obstáculos que impiden la sanación, hacen una lista de actos o actitudes que bloquean la acción sanadora de Dios. Esto parece discutible, ya que Jesús es amo de lo imposible y no hay cosa que pueda impedir su acción salvífica. Él es libre y poderoso para actuar en nuestra colaboración o prescindir de ella. Él actúa a veces de una forma o a veces de otra. Lo cierto es que nos sana gratuitamente. Por ejemplo, se afirma que la ausencia de fe es una causa por la cual el Señor no nos cura. Soy testigo de sanaciones entre los musulmanes y gente sin fe. Dios es más grande que nuestra falta de fe. Nosotros no podemos imponerle reglas de conductas. Él hace las cosas por caminos diferentes y mejores a los nuestros. Por esta razón, prefiero hablar de medios y ayudas que favorecen la acción de Dios. La gracia de Dios es eficaz, pero si encuentra un campo preparado para dar fruto, más abundantemente. Lo que más puede distorsionar el ministerio de curación es disociarlo del contexto de evangelización. La sanación aislada y separada del anuncio específico de la salvación en Cristo Jesús carece de fundamento evangélico. La promesa de Jesús, comillas, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán sanos, cierre comillas. Viene inmediatamente después de la orden, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda la creación. Marcos 16, 14 en adelante. Evangelizar es instaurar la salvación íntegra del hombre en Cristo Jesús, salvación que se extiende al cuerpo, alma y espíritu. Curar sin anunciar la buena nueva de salvación es curanderismo. La curación realizada por Dios se presenta siempre en un contexto de evangelización. Jesús envió a sus apóstoles a evangelizar y, evangelizando, a curar a los enfermos. No solo a curar ni solo a proclamar un mensaje. Los dos van siempre juntos. Un día estaba comiendo cuando alguien me preguntó indiscretamente. Padre, ¿usted está seguro de que tiene el don de curación? Yo no podía contestar inmediatamente, así que todos se me quedaron mirando, esperando mi respuesta. Entonces dije, bueno, yo seguro que tengo la misión de evangelizar. Los signos y curaciones acompañan siempre el predicador del evangelio. Yo simplemente predico y oro mientras que Jesús sana a los enfermos. Así hemos hecho el equipo de trabajo y nos complementamos muy bien. La última palabra del evangelio de Marcos es muy elocuente. Ellos salieron a predicar el evangelio por todas partes, colaborando al Señor con ello y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Marcos 16, 20 Por esta razón, a mí no me gusta orar por los enfermos si no tengo oportunidad de proclamar que Jesús está vivo y dar algunos testimonios que muestran que el evangelio es verdad y que sí vive hoy. Yo soy testigo de que los milagros y curaciones se multiplican cuando anunciamos a Jesús. Yo no entiendo cómo todavía hay personas que se sorprenden y no aceptan los milagros. A mí me sorprendería más que Jesús no cumpliera sus promesas de sanar a los enfermos cuando anunciamos su nombre. Si Dios es maravilloso, ¿por qué no habría de hacer maravillas? Durante el Congreso de Quebec en 1974, me pidieron un taller sobre los signos que acompañan a la evangelización. La sala de conferencias estaba llena con unos dos mil personas. Como había mucho ruido en el pasillo exterior, dejé mi folder sobre el escritorio y yo mismo salí discretamente a cerrar la puerta para estar más recogidos. En el pasillo estaba una señora en silla de ruedas que tenía cinco años y medio sin poder caminar. La invité a entrar, pero ella me respondió. Yo quería entrar, pero no me dejaron, pues la sala está llena y no puedo caminar. Venga, le dije, y empujé la silla. Cerré la puerta y comencé mi conferencia, insistiendo en la importancia de anunciar a Jesús resucitado que sana y salva a todo el hombre y a toda mujer. Di el testimonio de mi corazón y cómo el Señor nos curó con su amor. Subrayé la importancia de testificar las maravillas del Señor en nuestras vidas. Una persona se puso de pie y argumentó. Yo soy cristiano y creo en Dios, pero también soy médico y creo que antes de afirmar que estamos curados debidamente, debemos tener un examen médico que certifique la curación, como lo hacen en Lourdes, por ejemplo. Usted como médico tiene derecho a hacerlo, pero cuando uno siente la sanación, como fue mi caso, no se puede esperar lo que digan los médicos para dar gracias a Dios. Él replicó diciendo que debíamos ser prudentes y mil cosas más, argumentando con palabras que yo no entendía. Sus razones eran como hielo que caía sobre la asamblea, pero yo no sabía qué contestarle. Cuando todo esto se estaba viniendo abajo por la prudencia y sabiduría de ese médico, la señora de silla de ruedas que yo había introducido en la sala sintió una fuerza y se levantó y comenzó a caminar sola por el pasillo de la sala. Por un accidente automovilístico, cinco años y medio antes, había tenido una delicada operación y se había quedado sin las rótulas. Por tanto, médicamente ella no podía volver a caminar, pero el Señor la levantó ante los aplausos de admiración de todo mundo. Unos lloraban y otros la felicitaban. Su nombre era Elena Lacroix. Al llegar al micrófono, nos dio su testimonio. Cuando terminó de hablar y la gente aplaudía, me dirigí al médico y le pregunté si creía que debíamos esperar un examen médico o si ya podíamos dar gloria a Dios. El médico se tiró de rodillas al suelo. Era el más conmovido de todos y se sentía penado y avergonzado de haber hecho el ridículo. Yo le dije, no se preocupe, Dios quería hacer un milagro hoy y no solo curó a esta señora, sino lo usó a usted para manifestar su gloria, diciendo, como el padre Emiliano no te puede contestar, yo sí lo haré por él. Fue la primera sanación física que vi con mis ojos precisamente al evangelizar. Gloria a Dios. B. Fe expectante La fe es un ancho canal que favorece que el agua viva de la salvación se manifieste en nuestras vidas. La fe nos hace entrar en comunión con Dios mismo y participar su salvación integral, incluyendo la sanación, sea física, sea interior. La fe es confiar, depender y entregar sin condiciones a Dios y sus signos sobre nuestras vidas, renunciando a nuestros planes y medios de salvación. Es decir, nos hace tener los ojos fijos en Jesús, que murió por nosotros y ya resucitó. Hay personas que tienen los ojos en ellos mismos y no en el Señor. Están pensando más en su sanación que en el sanador. El mejor acto de fe es cuando creemos que Dios es más grande que nuestra poca fe y que no puede depender de nosotros. Llamamos fe expectante aquella que se espera con certeza y confianza que Dios actúa de acuerdo a sus promesas, sabiendo que Él quiere sanarnos. Cuando creemos de esta manera, es como si en vez de tener unos cables delgados extendemos unos gruesos para que la acción de Dios sea de alto voltaje. Yo generalmente no acepto orar por los enfermos sin antes edificar su fe con algunos testimonios para que esperen y confíen en que el Señor quiere sanarlos. Un día, celebrando la Eucaristía con un obispo, su homilía fue una joya, que mostraba elocuentemente el valor de la cruz y del sufrimiento. Después de la comunión, me sorprendió al pedirme que orara por los enfermos. Yo le repliqué, monseñor. Su homilía sobre la cruz fue tan bella que nadie quiere ya sanarse. Pero si me permite hablar antes sobre el poder de la cruz y cómo la sanación es un signo de amor de Dios. Dios actuará. Jesús nos ha prometido que obtendremos aquello que creemos que ya hemos recibido. Marcos 11.24 El Evangelio está lleno de personas que piden y reciben, buscan y encuentran, llaman y se les abre la puerta. Dios nos pide ser sencillos en nuestra fe. Sin embargo, hay gente que ora así. Señor, si es tu voluntad, si me conviene, si va a servir para mi santificación y salvación eterna, entonces cúrame. Poner tantas condiciones que más bien parece excusas a una falta de fe, debemos ser pobres que dependen totalmente de su padre. Un niño nunca dice a su mamá, mamá, si me conviene y no me hace daño el colesterol, dame un huevo. El niño simplemente pide y la mamá sabe si le conviene o no. A nosotros nos corresponde ser pobres y humildes y pedir con la confianza de recibir. Otros limitan el poder de Dios y dicen así, Señor, yo estoy enfermo del corazón, la garganta y mi rodilla, pero con tal de que me sanes el corazón, me consuelo. Esto también están orando de mala manera. Hay que pedir el paquete completo, sin ponerle límites a la acción de Dios. Él es magnánimo y da abundantemente. Si tiene y da el Espíritu Santo sin medida, de igual manera concede sus dones. Cuando el Papa León XIII cumplió 50 años de obispo, un cardenal quiso halagarlo diciéndole, le pedimos a Dios que llegue a cumplir otros 50 años. El Papa replicó con sagacidad, no le pongamos límite a la providencia de Dios. El 13 de junio de 1975 fui a un campo para celebrar la fiesta de San Antonio. Confesé, prediqué, celebré la Eucaristía y oré por los enfermos. Salí rápido de la sacristía, pues todavía me faltaba hacer unos bautismos y otras muchas cosas. Un joven me salió al paso llevando en las manos a su mamá. Sin instrucciones, me dijo muy decidido, Padre, oré por mi mamá para que se sane. Yo le contesté un poco enfadado, ¿pero si acabamos de hacer oración por todos los enfermos? Ella, con la fe de la mujer sirofinicia del Evangelio, argumentó, es que mi mamá está sorda y no se dio cuenta cuando usted oró. Sentí compasión de esa gente tan pobre y sencilla. Le hice la señal que se sentara rápido y toda mi oración fue esta. Señor, sánala, pero a prisa porque tengo mucho trabajo. Inmediatamente me agaché y le pregunté a la señora, ¿hace mucho que usted está sorda? Desde hace ocho años. Me sorprendí que me respondiera, pues se suponía que no podía haber escuchado mi pregunta. Entonces le hablé en voz baja y le dije, ¿Usted parece ser una buena mamá? Ella se sonrió, me había escuchado. Pero más bien fue el Señor quien nos escuchó en esa oración tan original. Ella sintió como un viento rápido que entró por sus oídos y la destapó. Yo puedo comprobar que es verdad aquella palabra del Señor. Antes de que me llamen, yo responderé. Aún estando hablando, y yo los escucharé. Isaías 65, 24 Y la convicción del creyente que afirma. No está aún en mi lengua la palabra y ya tú, y ya ve, la conoces entera. Salmos 139, 4 Que la fe y la curación van íntimamente unidas, lo expresa de una manera muy sencilla María Teresa G. de Báez, a quien Dios sanó de artritis reumaitoidea, a raíz de la cual toda su familia se acercó al Señor. Me faltan palabras, pues hoy no solo le debo agradecer a Dios mi curación física, sino algo más grande y maravilloso, que es la fe, por la cual Dios es la letra de mis canciones, la imagen de mis ilusiones y la luz de mis ojos. Asunción, Paraguay, 25 de agosto de 1981 C. Arrepentimiento El arrepentimiento favorece la sanación física e interior. La enfermedad en sí, no esta o aquella enfermedad, es producto del pecado. Si nos arrepentimos del pecado y nos convertimos a Dios, necesariamente van a cesar las consecuencias del pecado. Para esto conviene leer 1 Corintios 11, 30 Confieso que hay personas que viven en pecado y que son sanadas por el Señor, pero también hay testigos de que la mayor parte de las que reciben curaciones son llevadas a un arrepentimiento. Sin embargo, el camino es normal, es el que encontramos en el Evangelio. Primero, la sanación del pecado. Tus pecados te son perdonados. Después, la sanación física. Levántate, toma tu camilla y anda. Marcos 2, 5 y 11 Altagracia Rosario Era una joven de 26 años que estaba sorda desde hacía dos años y que tenía varios meses ciega. Además, una anemia la mantenía en cama esperando lentamente su muerte. Su mamá la llevó a la quinta reunión de Pimentel en 1975. Era tanta gente por todas partes que la acostó en el suelo. La pobre, enferma, sorda y ciega, sufría mucho y no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Al día siguiente estaba completamente sana, veía y oía perfectamente. Pero lo más maravilloso no fue que se le abrieran los ojos o los oídos, sino que el Señor entró en su corazón apartándola inmediatamente de una situación de pecado en la que vivía desde hacía tiempo. Luego se hizo catequista y daba su hijo testimonio en San Francisco de Marcoris, en donde era originaria. Meses después, viviendo las delicias de la nueva vida de Jesús que le había dado, cayó enferma de fiebre. El 18 de noviembre le dijo alegremente a su mamá, Mamá, oí la voz del Señor en mi corazón que me decía que dentro de dos días vendría a buscarme para llevarme con Él. Su mamá le respondió, Alta gracia, no digas eso. Es tu fiebre la que te hace delirar y pensar que es la voz del Señor. No vuelvas a repetir eso porque se van a burlar de ti. Sin embargo, ella lo contaba a todos los catequistas que iban a visitarla. Y efectivamente, el 20 de noviembre murió feliz y cantando como un pajarito. Su entierro fue bello, en medio de cantos de alegría y de esperanza. Ella había recibido la sanación total. Su muerte no fue luto ni hubo lágrimas sino felicidad y alegría por quien se encontraba de manera definitivamente total con aquel que la amaba. Annette Giroux, de 28 años, sufría de Parkinson y fue llevada por sus parientes a la misa de clausura del Congreso de Montreal en Pentecostés de 1979. A la hora de la comunión, un sacerdote subió a las gradas del estadio y le ofreció la comunión, pero ella dijo, No, no puedo comulgar porque vivo en pecado. Tenía dos años que vivía en concubinato. Allí mismo decidió cambiar su conducta, se arrepintió, se confesó, comulgó y tomó el riesgo de la fe. Al regresar a su casa, le dijo al hombre con el que vivía, A partir de hoy no me consideres tu exmujer. A no ser que te quieras casar conmigo por la iglesia. En tres días, regreso a la casa de mis papás. Tomó una habitación aparte y en dos días después, despertó sintiendo un gran calor en todo su cuerpo. Se levantó, dándose cuenta que no tenía el dolor relacionado con su enfermedad. Estaba completamente sana. Así, sana de su alma y de su cuerpo, regresó con sus padres. Dos meses después, se celebró el sacramento del matrimonio con asistencia del grupo de oración que había escuchado su testimonio. Ella primero se arrepintió y después fue sanada físicamente. En el siguiente caso, sucedió al revés. Mariano tenía diez años sin entrar a una iglesia, pero fue curado de su adicción alcohólica y de úlcera el día en que su madre, doña Sara, dio testimonio de su maravillosa curación. Regresó feliz a su casa. Él quería comulgar, pero estaba impedido por su situación matrimonial, pues estaba viviendo un adulterio con una mujer con la cual ya tenía hijos. Como no era posible la separación, ni menos la unión con su primera esposa, pero él tenía verdadera hambre de Dios. Tomó aposento a parte de su mujer. Así, viviendo como hermanos por unos meses, pudo comulgar el día de Pentecostés en el que el Señor lo llenó de preciosos carismas para evangelizar. Me acompañaba en muchos retiros a lo largo del país, hablando a las parejas para que se convirtieran y fueran fieles al Señor en el matrimonio. Después de varios años de mantenerse en este difícil camino, el Señor arzobispo, estudiando a fondo su primer matrimonio, se encontró una causa suficiente por la que aquel matrimonio no fue válido. De esta forma, fue posible casarse por la iglesia con la mujer con la que vivía. La iglesia estaba llena de parejas a las que él le había predicado la fidelidad conyugal. Lo importante es que el Señor quiere sanarnos completamente de cuerpo, alma y espíritu. A veces la sanación física ayuda a la conversión. A veces el arrepentimiento ayuda a la curación física. D. Perdonando Innumerables veces hemos sido testigos de cómo el perdón a nuestros enemigos desencadena la acción salvífica de Dios. La oración que el Señor nos enseñó dice claramente. Perdónanos como nosotros perdonamos. Mateo 6.12 Otro texto también así lo afirma. Por otro lado, casi todas las veces que Jesús promete la eficacia de la oración y la respuesta a nuestras peticiones la une y la hace depender del perdón. Mateo 18.21 y Marcos 11.25 Muchos piensan que perdonar es perder y no se dan cuenta que es ganar, porque así Dios nos libera de nuestros odios y resentimientos. Nos asemeja a Jesús que amó y perdonó a todos sus enemigos y nos abre al perdón y a la gracia de Dios. El siguiente testimonio así lo demuestra. Una vez, sentí que el Señor me estaba pidiendo perdonar a una persona que me había hecho mal. Como yo no estaba dispuesto a renunciar a la vergüenza, me resistía y presenté la siguiente excusa. Señor, ¿para qué quieres que ore por ella si de todas formas tú eres tan bueno que la bendecirás aunque yo no te lo pida? Y una clara voz interior me contestó. Necio, ¿no te das cuenta que al orar por ella el primer sanado eres tú? Perdonar es resucitar en nosotros la nueva vida traída por Jesús. Perdonar y pedir perdón es como un relámpago que anuncia una lluvia fecunda. El testimonio de Evaristo llegado al padre Emiliano Tardif muestra cómo el perdonar es sanar. Desde muy pequeño, serios problemas con mi padre me obligaron a dejar la casa. Yo pensaba que el tiempo sanaría todos esos amargos recuerdos de mi infancia. Pero no fue así. Viví siempre cargando mi historia dolorosa. Dios me concedió la gracia de conocer la renovación carismática por la cual Él me liberó de muchas ataduras, dándome un fuerte impulso en mi vida de fe. Sin embargo, había algo que me faltaba. Yo no tenía esa alegría espontánea y natural que veía que toda la gente la renovación tenía. Vivía amargado y aburrido. Así pasaron algunos años hasta febrero de 1977, cuando mi padre cayó gravemente enfermo. Yo sabía que estaba ante la última oportunidad de reconciliarme con él, pero no tenía fuerza ni valor para hacerlo. El día 13, mientras él agonizaba, yo luchaba en mi interior, pues sentía que no tenía fuerzas para perdonarlo. Me puse en oración y le dije al Señor, Yo solo no puedo, Señor. Una voz interior me respondió muy claramente y me dijo, Tú solo no puedes, pero en mi nombre sí puedes. Todo es posible para el que cree. Con la fortaleza del Señor me acerqué a mi padre y lo abracé, perdonándolo de todo corazón. Y no solo eso, sino que también le pedí perdón con lágrimas en los ojos. El rostro de mi padre se transfiguró, o tal vez lo que pasó es que yo lo veía con ojos diferentes porque el Señor me había transformado a mí. Lo amaba con el corazón de Cristo Jesús y lo abrazaba con sus brazos. Desde ese día comencé a entonar un cántico nuevo a nuestro Señor, una alabanza de alegría que no se ahogaba en siete años. El Señor me ha hecho ver la gloria gracias a esta sanación interior a través del perdón. Ahora sí soy feliz y proclamo alegremente que el Señor hizo en mí maravillas, y doy testimonio de que todo lo puedo en Aquel que me conforta. Otro testimonio muy bello es contado por Olga G. de Cabrera, de Guatemala. Por diez años estuve sufriendo unos intensos dolores en mis piernas y brazos que me fueron deformando. Visité 15 médicos en busca de mi sanación, y uno de ellos me dijo que era necesario amputarme la pierna izquierda. El primero de mayo de 1976 quedé completamente inválida. Debía pasar el resto de mi vida en la cama y en mi silla de ruedas, que yo tanto odiaba. Sabiendo que había una misión por los enfermos, en el gimnasio tomé la determinación de asistir en mi silla de ruedas. Me colocaron hasta adelante. Cuando entró el cardenal Casariego, se detuvo frente a mí, tomó mis manos entre las suyas y me dijo, El Señor te ama, y hoy te va a sanar. Cuando comenzó la oración de curación interior, lloré mucho y perdoné de corazón a los que tanto daño me habían hecho. Luego, cuando el Padre Tardip oró por la sanación corporal, yo sentía que algo me empujaba y me decía, Levántate y camina. Sentí primero un fuerte calor y luego un escalofrío. Con los ojos llenos de lágrimas me levanté y comencé a caminar frente al altar. El Señor es tan misericordioso que se me sanó físicamente, moral e interiormente. Bendito y alabado sea por siempre su santo nombre. Gloria a ti, Señor, Rey del Universo. E. Oración en Comunidad Jesús prometió Yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19, 20 La oración comunitaria tiene un poder especial concedido por el mismo Dios. Esto lo hemos experimentado completamente en nuestro ministerio. Por esta razón, siempre nos gusta orar en comunidad. En comunidad el discernimiento se enriquece, ya que uno puede tener una visión, otro mensaje, aquel una palabra de conocimiento, y todos oramos en lenguas. Sobra decir que el momento comunitario, por excelencia, es durante la celebración eucarística. Allí las sanaciones se multiplican. Desgraciadamente, hay gente mal acostumbrada que después de una oración comunitaria, les gusta que se oren privado por ellas. Nosotros generalmente nos negamos, ya que eso significa que la oración que acabamos de hacer no tuvo valor. Existe una tremenda diferencia entre la oración comunitaria y la oración personal por cada enfermo. En cada uno de los retiros que he tenido que estar en estos 10 años, ha habido sanaciones físicas en todas y cada una, mientras que orando individualmente por sanación no he visto el mismo fruto. En cambio, en la oración de curación interior existen más frutos orando por cada caso en particular, pero siempre es una comunidad la que ora por esa persona. En conclusión, pienso que hay pocas personas con don de curación, pero existen muchas comunidades con ese carisma. De un campo vecino, vinieron 15 personas a una de las dos reuniones de oración en Pimentel. Venían cantando, alabando a Dios, rezando el rosario. Realmente era una peregrinación y su oración se prolongó todo el camino. Al regresar, otra vez a su campo, comenzaron a compartir lo que el Señor había hecho y se dieron cuenta de que los 15 que habían ido habían sido curados de algo. Yo anhelo el día en que en una oración por los enfermos se pueda afirmar como en el Evangelio. Todos fueron curados. Conviene que el enfermo también ore. Es muy cómodo solamente pedir oración a otros como quien manda a lavar su ropa sucia a otra parte. Y él no se ocupa de nada. Estas personas están buscando un alivio rápido y cómodo que no les exige ningún esfuerzo de su parte. La sanación profunda solo se da en la medida que entramos en comunión permanente con Dios, que purifica y santifica. ¡Qué maravillas vemos en las personas que oran! Si creyéramos en el poder de la oración, estaríamos más dispuestos para hacerla y le daríamos prioridad sobre otras actividades. Muchos dicen que se pierde el tiempo orando porque no se hace nada. Y no se dan cuenta que lo más importante no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace en nosotros durante la oración. Había una persona que siempre, en todo tiempo y lugar, nos asaltaba para que oráramos por ella. Cuando yo me la encontraba, ya hasta le sacaba la vuelta, pues era muy insistente. Un día vino una persona de Estados Unidos a impartir un retiro. Al terminar la charla, como de costumbre, la señora se le acercó y le pidió que orara por ella. Esta persona primero se puso en la presencia de Dios y sintió una voz interior que le decía, No ores por ella, pues solo está cansando a mis servidores. ¿Qué diferente es este caso al que sucedió en el Congo? En la misa de clausura de Brazaville, el Señor realizó muchas curaciones maravillosas. Mientras el sol se ocultaba, la gente salía feliz como si bajara del monte Sinaí, después de haber experimentado la gloria de Dios. Después de que todo el mundo abandonó el estadio, alabando a Dios, el guardián cerraba las puertas y apagaba las luces. Entre las gradas vacías se había quedado una mujer en oración, junto a ella un hijito de seis años sentado en medio de dos muletas. El guardián le dijo, Señora, ya váyase, ya todo terminó y voy a cerrar las puertas. No, no puedo irme porque mi hijo todavía no se cura. Voy a seguir orando. El cuadro era tan conmovedor que el guardia le permitió permanecer allí más tiempo. Ella perseveró en oración más de dos horas. A las ocho y quince de la noche, el pequeño se levantó con su propio pie y comenzó a caminar, sin muletas ante la luz de la luna, que con su palidez plateada hacía más bella y tierna la escena. Era la perseverancia de la oración en la que nos habla el Evangelio. Lucas 11, 5, 8 G. Intercesión de María En el ministerio de curación, no podemos olvidar el poder de intercesión de María. Sabemos que ella no cura a nadie, pero sí puede interceder para que tengamos el vino que está haciendo falta en nuestra vida, como en Caná. El siguiente testimonio fue narrado personalmente por un miembro de nuestra comunidad. Un día fui a ver al ginecólogo, pues me sentía con ciertas molestias. Él me dijo que tenía que operarme, pero como yo me resistía, él me contestó. Tu enfermedad es progresiva. Yo sé que tú tienes mucha fe, así que te voy a dar un año para que ores al Señor y le pidas que te sane, como tú dices que Él sana. Si no te curas, entonces tendré que operarte. Yo acepté el reto, pues sé que mi Señor hace maravillas. Pocos días después, el padre Emiliano nos invitó a mi esposo y a mí para dar un retiro en Chicago. Cuando yo me sentía mal, no dije nada, pues estaba segura que el poder de Dios me ayudaría para proclamar su palabra. Estando en Chicago, me sentí mal. Mi esposo y el padre Emiliano oraron por mí, pero la hemorragia continuaba. Entonces me llevaron con un reconocido ginecólogo de esa ciudad para que me atendiera. Él confirmó la necesidad de la operación. Ante la imposibilidad de hacerla por estar lejos de casa, solo me recetó unas medicinas, que gracias a Dios no tomé. Pues a sentir el siguiente doctor que visitamos, más me hubiera perjudicado que ayudado. Continuamos el viaje de evangelización por Canadá, donde me agravé. Vi un segundo doctor y él no se explicaba cómo yo, estando tan delicada, estuviera tan contenta. Ese doctor recomendó que me internara en el hospital, pero yo tenía tanta fe en el Señor y nos fuimos al congreso que ese día comenzaba. Terminamos el congreso. La hemorragia se había complicado. Ese día fuimos al santuario mariano de Nuestra Señora del Cabo. Mientras mi esposo y el padre Emiliano oraban por mí, yo le dije a la Virgen María, Madre Santísima, yo te amo, y me abandono en tus cuidados maternales. Me siento avergonzada ante tu Hijo Jesús, porque me ha faltado la fe para darle las gracias, porque ya me está sanando. Tú ruega por mí, para que pueda crecer en la fe de que tu Hijo me está sanando. Abandoné completamente mi problema en las manos de María, para que ella se encargara de él ante Jesús. Ya de regreso a República Dominicana, el padre Emiliano me preguntó si me estaba tomando la medicina que me recetó el doctor canadiense. Yo le respondí que la había olvidado, pero que le daba gracias a Dios, porque así se manifestaría más claramente su gloria. Como me sentí admirablemente bien, no vi a mi ginecólogo en mi país, sino hasta seis meses después. Él me recibió un poco agresivo diciendo, si tú crees que te vas a sanar predicando, estás muy equivocada, el predicador no sana. Yo me quedé en paz, porque estaba segura que el Señor ya había hecho su maravillosa obra en mi vida. Luego me examinó y me dijo lleno de sorpresa. Yolanda, en verdad el Señor te sanó. Tú estás perfectamente. El Señor ha hecho la operación que yo te iba a hacer. ¿Cuánto te ama el Señor? Doctor, también te ama a ti. Él también quiere hacer una operación en tu corazón para sanarte. Y que seas un hombre nuevo, y puedas gritar y proclamar que Jesús está vivo y sana, para gloria del Padre. Así como aquella mujer hemorroiza tocó el manto de Jesús y quedó inmediatamente sana de su hemorragia, Yolanda se acercó al vestido de Jesús que se llamaba María. Lo tocó y sanó. Jesús se revistió de la carne de María. Ella es como el manto de Jesús que todo aquel que lo toca con fe queda curado de sus enfermedades. Marcos 6, 56 Ella es quien tiene de manera más excelsa el carisma de curación. En la oración de liberación hemos comprobado el poder de intercesión de María para que Jesús rompa las cadenas de esclavización a los oprimidos por el pecado o alguna opresión u obsesión del enemigo. En muchos casos hemos ratificado cómo el rezo del Santo Rosario ha sido muy eficaz. El siguiente testimonio lo demuestra. Un día llegaron a nuestro negocio llevando un pobre hombre que sufría opresión. Producía ruidos extraños. Se había quedado sordo y mudo. Además, no comía desde hacía ocho días. Al darme cuenta de la gravedad del caso, respondí que mi esposo no estaba y que regresaría después. De esa manera me escapaba de hacer una oración tan difícil para lo cual no me sentía capacitada. Sin embargo, en ese momento oí la voz en mi interior que me preguntó, Yolanda, ¿eres tú quien sana o soy yo? Inmediatamente le pedí perdón al Señor y reconocí que Él solo era quien sanaba. Así comenzamos la oración. Aquel hombre se arrodilló y en cuanto puse mis manos sobre él, comenzó a gritar y agarró mis dos manos con las suyas con mucha fuerza. Yo estaba profundamente impresionada y no sabía ni qué hacer ni cómo orar. Lo único que brotó de mi corazón fue el rezo del Ave María. En cuanto comencé, perdió toda su fuerza y cuando llegué a Bendita Eres entre las mujeres, Él ya estaba orando junto conmigo. Al terminar, estaba en paz y simplemente dijo, Denme comida. Que la Virgen Marida puede interceder efectivamente ante su Hijo por la fuerza del amor, lo hemos aprendido y comprobado más con la experiencia que con la teología. H. Abandono. Nosotros oramos, pero no podemos forzar la mano de Dios. Él puede tener un plan mucho más hermoso que el nuestro. Efesios 3.20 Él puede curarnos o concedernos la sanación completa, el encuentro definitivo en la vida eterna donde no hay lágrimas, luto ni muerte. Por tanto, es fundamental la actitud de abandono confiando en las manos amorosas del Padre. Este abandono, en sí, ya es una gracia inmensa. Quien se abandona en Dios, recobra la paz profunda que el mundo no puede dar. Recomiendo mucho la oración del Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Este abandono, acompañado de la oración de alabanza, alcanza curaciones físicas e interiores que ni nos imaginamos. La oración que más muestra el abandono y la fe no es la de petición, sino la de alabanza. Alabar al Señor siempre y por todo. Hay miles de personas que dan testimonio de sus vidas de este poder de la alabanza. Lo que no se consigue cuando pedimos, siempre se obtiene cuando alabamos. Muchas personas que han pedido, orado y rogado por su sanación la obtienen, cuando se abandonan incondicionalmente en las manos del Padre Misericordioso. Pepe Prado nos cuenta su testimonio. Tenía yo unos cuatro años sufriendo de úlceras pépticas, pero a final de junio de 1981 tuve que ir de emergencia al hospital, pues tenía una hemorragia severa. Tres días después salí de allí. El médico gastroenterólogo me dio un tratamiento que incluía medicinas, una dieta rigurosa y un horario fijo para tomar alimentos. Tomaba la medicina regularmente, pero como tenía que viajar muy a menudo a diferentes lugares, predicando la palabra de Dios, no pude seguir la dieta. A causa de este descuido, un año después se volvió a presentar el mismo problema. Fui internado y me hicieron una endoscopia el 26 de mayo de 1982. El resultado fue cuatro úlceras prepilóricas, una duodenal, gastritis severa, hernia hiatal y duodenitis no dudar. El doctor me dijo que necesitaba operación y que apartara una semana para la intervención quirúrgica, ya que prefería hacerlo en calma y no de emergencia. Salí dado de alta, pero a medianoche volvió la hemorragia. Al darme cuenta, me sentí preocupado pensando que debía regresar al hospital y temí que tal vez había llegado urgente la hora de la operación. Sin embargo, mi problema era más profundo, de fe. Yo estaba muy triste y hasta un poco decepcionado del Señor. Confieso que me sentí un tanto defraudado por Él. Más que orar, comencé a clamar diciéndole, Señor, verdaderamente no entiendo. Tú sabes que por viajar por diferentes ciudades y países predicando tu palabra, no pude llevar la dieta adecuada. Tú sabes que en los ritos y cursos no hay siempre la misma hora para comer. Tú sabes que no puedo cuidarme como el doctor lo ha indicado. ¿Y tú qué puedes sanarme para que siga predicando la palabra? Mira cómo me tienes. En ese momento, oí claramente la voz del Señor que me dijo, ¿Por qué temes a la noche que te lleva al nuevo día? Esa palabra fue espíritu y vida para mí. Creí en el Señor y me entregué sin condiciones a su plan sobre mi vida, hasta sobre mi muerte. Ya ni siquiera me importaba estar sano, sino que su voluntad se cumpliera en mí. Fuera lo que fuera, ya estaba en sus manos y dependía de Él. Le firmé el cheque en blanco para que Él hiciera de mí lo que quisiera. Su camino era infinitamente mejor que el mío. Era de noche, pero sabía que la certeza de la fe que me aguardaba el amanecer que anunciaba la nueva creación. Entonces, me volví a acostar y dormí con completa paz. Yo sabía en ese momento que Dios había hecho algo para mi vida entera. Pocas semanas después, me sentía tan bien que dejé la medicina y no me volvía a preocupar de la dieta. Seis meses más tarde, fui a dar un retiro a Houston. Recuerdo que en esa ocasión el Señor me pidió el paso de fe de viajar sin un solo centavo, dependiendo totalmente de Él. Yo me resistía porque quería aprovechar la ocasión para que me hicieran un chequeo profundo de mi estómago. Sin embargo, el Señor fue más fuerte que yo y me abandoné confiadamente en sus promesas. De la forma más increíble, Él proveyó para que todos los gastos de mi instancia y análisis en el centro de gastroenterología, al final, el médico me dijo lo que yo ya sabía. Usted no necesita operación. Las úlceras han cicatrizado. Yo regresé feliz a México comprobando una vez más que quien se abandona en las manos del Padre amoroso no le hace falta nada. Hace dos años de esto me siento ya perfectamente. No necesito de medicamentos y ningún alimento me hace daño. Oración en lenguas La oración en lenguas es maravillosa. Como nosotros no sabemos orar como conviene, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad para interceder por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8.26 No es el lugar y ya paso el tiempo de querer justificar el don de lenguas. Es una realidad en la iglesia de hoy. Simplemente quiero confesar mi experiencia. He visto muchas más oraciones mientras oro en lenguas que con las oraciones normales. Nos dice el Padre Emiliano Tardif. Un día me invitaron a un programa de televisión en la ciudad de Bogotá, Colombia, pidiéndome que orara por los enfermos. Pero curiosamente el programa solamente duraba un minuto. Por eso se llamaba El Minuto de Dios. A mí me parecía demasiado poco tiempo y reclamé diciéndoles. ¿Ustedes duran tres minutos anunciando las cervezas y el Señor me da solamente un minuto? Comencé la oración tan apremiado por el tiempo que oré muy rápido. Al terminar, abrí los ojos y vi el reloj. Me quedaban todavía 30 segundos. Mi problema entonces era que no sabía qué hacer con tanto tiempo. Oré en lenguas frente a las cámaras de la televisión. Según testimonios recientes del Padre Diego Jaramillo, gran predicador carismático, hubo varias personas que fueron curadas en esa oración. La oración en lenguas facilita que se den palabras de conocimiento o discernimiento carismático. Es cuando estamos más disponibles para que el Señor nos use porque estamos completamente rendidos a Él. En el segundo encuentro carismático de Montreal, me pidieron hacer una oración por los enfermos. Habían unas 65.000 personas en la Eucaristía, la cual era transmitida por televisión. Oré mucho en lenguas y vinieron algunas palabras de conocimiento que transmití tal y como me llegaban. Una de ellas era así. Hay una buena mamá de 74 años que está sentada frente al televisor de su casa. En estos momentos, el Señor le está sanando de sus ojos que no puede ver. Al terminar la misa, se me acercó un sacerdote que me tenía cierta confianza y me dijo, ¿pero es que tú estás loco? ¿Cómo anunciara entre 65.000 personas que una mujer ciega está delante del televisor? Era tan lógico su objeción que no le pude responder. Pero al día siguiente, salía a visitar a mi familia a 200 kilómetros de Montreal. Cuando llegué, alguien me dijo, Padre, cerca de aquí vive la señora que se sanó de los ojos delante de la televisión. A mí me dio tanto gusto que fui a visitarla. Se llamaba Josette Edmond Pauline y efectivamente tenía 74 años. Había enfermado de la retina. Después de un tratamiento especializado, los médicos afirmaron que su enfermedad era progresiva e incurable. Una amiga le sugirió estar delante del televisor siguiendo la misa de sanación del Congreso de Montreal. Cuando hice el anuncio, ella sintió mucho ardor en los ojos. Yo le pregunté si podía leer, a lo cual contestó negativamente. Entonces añadí, El Señor no hace las cosas a medias. Vamos a orar para que usted pueda leer la palabra de Dios. Tres días después, me llamó por teléfono para comunicarme la alegría de que estaba leyendo la Biblia. El don de lenguas me dispuso para que el Señor comunicara lo que Él estaba haciendo. J. Renuncia a Satanás Cuando se depende del poder de las tinieblas, sí se está bloqueando la acción salvífica de Dios. Por tanto, es necesario renunciar explícitamente a todo ocultismo y esoterismo, curanderismo y magia, horóscopos, cualquier tipo de adivinación y supersticiones. No se puede servir a dos señores ni tampoco ser propiedad de ambos, o con Cristo o contra Él, o con Él se junta o contra Él se desparrama. Este es el único punto que sí considero esencial, ya que por el poder de las tinieblas también se producen curaciones. Para evitar esta confusión, es absolutamente necesario renunciar a todo contacto con ciencias ocultas, amuletos, espiritismo, hechicería y todo aquello que usurpe el lugar de Dios. ¡Gracias!